Hace 25 años que nació la vida que tengo contigo Aún recuerdo aquel invierno, al final de los 90 Una niña que miraba el mundo con el hambre de las cosas nuevas Que creció entre hojas rojas del otoño en nuestra tierra Y soñaba con ser parte de tus días Y te hablaba de las cosas tal y como las veía Te contaba las noticias con sus penas ya dirías Tú me abrías tu puerta y tu casa era la mía Contigo llegué a este mundo, crecí contigo, aprendí contigo Que tenemos una historia que continuará contigo Contigo bailé contigo, lloré contigo, trabajé contigo Esta tierra generosa donde brindamos con vino Contigo llegué a este mundo, crecí contigo, aprendí contigo Que tenemos un futuro para construir contigo Contigo bailar contigo, reír contigo, compartir contigo Todas las cosas hermosas que nos quedan por vivir Contigo, una tarde con amigos, un paseo por el monte Los sarmientos en el fuego, vides hasta el horizonte La nieve que cae al invierno, la huerta de la ribera El sol de la primavera y el calor de nuestra mente Contigo llegué a este mundo, crecí contigo, aprendí contigo Que tenemos una historia que continuará contigo Contigo bailé contigo, lloré contigo, trabajé contigo Esta tierra generosa donde brindamos con vino Contigo llegué a este mundo, crecí contigo, aprendí contigo Que tenemos un camino para recorrer contigo Contigo bailar contigo, contigo reír contigo, compartir contigo Todas las cosas hermosas que tenemos por vivir Contigo 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 Contigo